Bien, ¿qué tal? Es un gusto volverles a saludar. El día de hoy vamos a concentrarnos en el tema denominado Migraciones en Laravel. Nada más si me pudieran confirmar que si me están escuchando bien, para poder seguir. Por favor. Y damos inicio. Ah, perfecto, gracias. El tema de las migraciones. Vamos a llegar a la primera parte que dice concepto de las mismas, ¿no? Y se refiere a crear y administrar las tablas que componen a tu base de datos por medio de código. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes me pueden decir, cuando escribes SQL también es código. Sin embargo, contamos en gestor de base de datos como MySQL, con un MySQL Workbench, ¿cierto? Que me permite hacerlo con una interfaz más gráfica. Si me voy ahora a colon cg express, por ahí también tiene su herramienta gráfica para crear mi base de datos, incluso para otorgar permisos a determinados usuarios. Pero, ¿qué pasa cuando yo me estoy enfrentando al uso de un framework? ¿Sale? Puedo hacer uso de las migraciones, que es crear las tablas a base de puro código, en este caso en el lenguaje PHP, a través de dos métodos. Aquí abajo dice, método up, que es para crear la tabla, y método down, que es para eliminarla. Pero, ¿cuál es el chiste o concepto de, perdón, el chiste o la utilidad de esto? Pues es ir teniendo un versionamiento de la misma. Cada vez que se ejecute una migración adentro de la base de datos, se va a crear un registro de cuándo fue creada. ¿Cómo lo vamos a poder visualizar? Miren, por ejemplo, el siguiente select que le hice, a lo que más adelante les voy a mostrar. Dice, select asterisco from migrations. Migrations ya es el nombre predeterminado de esta tabla. Y me dice que tengo tres creadas. Una que se llama users, otra que se llama password resets, y otra última que se llama post. Me está diciendo por año, mes y día, y el registro histórico de la hora, minuto y segundo, de cuándo fue creada. Entonces, es una manera de llevar un control sobre lo que vas creando, y tener un método más accesible para generar cambios. Recordemos que cuando estamos trabajando en la creación de nuestro modelo entidad relación, en base a los requerimientos que se levantaron del proyecto, es que tú vas a empezar a construir todo tu esquema de base de datos. Vas a empezar a identificar qué tablas van a intervenir, y qué campos van a tener cada una de ellas. Sin embargo, durante el proceso, durante más de una ocasión, se te pudiera presentar alguna corrección. ¿Cierto? Entonces, no quiere decir que con otras herramientas, como les mencionaba Workbench, no pueda ser posible. Sin embargo, me va a llevar un poquito más de pasos, porque recordemos que si estamos usando Workbench, yo tengo que primero crear cada una de mis tablas, sus campos, y ejecutar para obtener el script SQL. Entonces, pudiéramos verle la utilidad, como hacer correcciones y creaciones de una forma más rápida y eficiente. Pero todo esto va a depender. En un momento nos atendemos a ese tema. La siguiente diapositiva dice, migraciones en otros frameworks. Laravel claramente no es el único que maneja esta herramienta. ¿Qué otros frameworks lo tienen? Pues Django, que es de Python, también lo maneja. El Entity Framework de Microsoft, también lo maneja. Adonis, por supuesto que lo tiene. No se diga Rubion Rails. Todas estas herramientas que acabo de mencionar, que aquí están sus nombres para hacerlos más identificables, cada uno de ellos, manejan el tema de las migraciones y obviamente el versionamiento de tu base de datos. Entonces, aquí depende más bien en el entorno en el que estés trabajando, si alguna de estas herramientas entra en acción. Y de ser así, ¿por qué no darle la oportunidad? Muchas veces puedes darte cuenta que incluyendo alguna metodología o herramienta, o ambas, tu proceso de desarrollo se puede acelerar y bastante. Dice, ¿sustituyen el uso de SQL a través de una interfaz gráfica? Pues la realidad es que no, porque tenemos dos escenarios completamente distintos, por decirlo de algún modo. Tenemos el escenario de las startups, que son emprendimientos que van surgiendo y que requieren de un desarrollo de software y de modelo de negocio mucho, muy acelerado. Entonces, al ser un escenario de desarrollo ágil, las tecnologías que van a manejar generalmente son las denominadas mainstream, ¿no? Las que están en boca de todos. Pudiera ser aquí un lugar mucho más factible, pero no el único, para que tú pongas en marcha estas herramientas. El caso de las migraciones, uno de los frameworks más comúnmente utilizados en las startups, pues es Ruby on Rails y están incluyéndose con fuerza, pues, Django y Laravel, ¿sale? Entonces, ahí puede ser tu mayor campo de acción en este tipo de lugares, ¿sale? Porque están más abiertos a la opinión, están más abiertos a mirar hacia nuevos horizontes, para que tú a su vez puedas hacer aportaciones de valor, aportaciones nutridas que generen impacto positivo en el modelo de negocio. En cambio, tenemos el segundo escenario que dice el corporativo tradicional. Generalmente, en este tipo de empresas, que son mucho, muy grandes, tenemos la figura del DBA, que es el administrador de base de datos. Esta persona es la que se va a encargar de la creación, mantenimiento y optimizar las bases de datos que se estén manipulando. Entonces, ahí veo poco factible, más bien, perdón, es poco factible, pero no imposible, que se lleguen a utilizar las migraciones. Como les decía, todo depende de su organización que a manera interna tenga la empresa. Entonces, tu principal lugar donde lo puedes llevar a cabo, yo lo creería o yo lo aseguraría en el ámbito de una startup o de una empresa, o de una pyme, vamos a mencionarlo así, ¿vale? Para medir el grado de empleados que pudiera tener. Entonces, ¿cómo es que funciona este asunto de las migraciones? Ya vimos en las diapositivas anteriores que es llevar a cabo un versionamiento de tu base de datos, que es crear las tablas de esa misma a través de código, ¿cierto? De código, en este caso, PHP, con dos métodos. Recordemos, el up y el down. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de pasos para poder hacer esto en el framework en cuestión? Pues primero necesitamos conectarnos a una base de datos. Eso lo vamos a hacer a través del archivo que se denomina emp. ¿Sale? Permítanme. Ya. Después, una vez que ya metiste tus credenciales de acceso, que son obviamente el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña, el puerto, el siguiente que vamos a ejecutar es phvArtisanMigrateInstall. ¿Y qué me da este comando? ¿O por qué lo tengo? Pues, más arribita, en la presentación, nos va a generar esta tabla. ¿Sale? Nos va a generar un esquema vacío de una tabla que se va a llamar Migrations, que lo que va a hacer es llevar a cabo el registro de todas las migraciones que estaremos llevando a cabo. ¿A qué va? Por eso es importante llevar a cabo ese comando primer. Siguiente paso nos dice, creación de cada migración que equivale a una tabla, perdón, ahí se me fue el nombre, table, creación de una migración en la base de datos. Y es del siguiente modo, phpArtisanMigrate, dos puntos, Migration, Create, guión bajo, ahí donde puse post, es el nombre de la tabla que tú vas a crear. Aquí hay que poner mucha atención, Laravel, nos pide que los nombres de las tablas se escriban en plural. ¿Sale? Para que lo pueda identificar. Entonces vas a colocar create, guión bajo, post, guión bajo, table. Y te va a generar un modelo vacío del método up y del método down, el cual tú te vas a encargar obviamente de llenar para saber qué campos son los que lleva. Finalmente, cuando todo eso haya sido escrito y si está correcto, tú vas a ejecutar el comando que se llama phpArtisanMigrate. ¿Qué va a llevar a cabo? Pues todas las migraciones que tienes en tu que tienes en tu framework. ¿Sale? Ahora, si recuerdan que hubieran estado presentes en el día de SG virtual, yo les mencionaba que hay un comando que se llama phpArtisanMigrate dos puntos fresh. Este me va a permitir revertir y llevar a cabo nuevamente todas las migraciones en dado caso de que yo haya cometido algún error. posiblemente o me haya faltado un campo de la base de datos o me haya equivocado de los métodos a utilizar. ¿Sale? Todo esto ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. ¿Sale? Aquí está, miren, comandos útiles al momento de hacer migraciones. El phpArtisanMigrateInstall me va a crear dentro de mi base de datos la tabla Migration que me va a hacer un histórico de todas las que yo lleve a cabo. El phpArtisanMigrateMigration es lo que yo les mencionaba Create sin el acento se me fue por ahí ese detalle comítenlo porque está en inglés además. Nombre de la tabla va a ser el nombre de cada una de las entidades que tú identifiques en tu base de datos. ¿Sale? Y el phpArtisan el que les mencionaba el MigrateFresh este es lo que me va a permitir es borrar todas y rehacerlas de nuevo cuando te des cuenta que necesitas o agregar un campo o corregir algún error. ¿Para qué va? Finalmente vamos a llegar al apartado que dice Sintaxis. Cuando nos referimos a sintaxis recuerden que nos estamos refiriendo a un conjunto de reglas gramaticales que me van a hacer entenderme con una contraparte. ¿Sale? Para estar en el mismo canal de comunicación y que la idea que yo mando fluya y llegue hacia la otra persona o hacia el otro bueno, hacia el destino. En este caso cuando hablo de sintaxis me refiero a la manera en que la tabla va a interpretar y en dado caso aceptar las migraciones que tú construyas. Aquí les tengo un ejemplo. Fíjense, esto era lo que yo les mencionaba. Te va a crear un método up y al momento de yo hacer create-post-table guión bajo table de inmediato asume que este es el nombre de la tabla. ¿Ya lo vieron? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que yo hice en este pequeño ejemplo? Tengo un identificador que es de tipo increments. Aquí, atención, Laravel tiene su forma de adaptar los principales tipos de datos que acepta una base de datos ¿Sale? Y los va a interpretar mediante un método. Aquí, el de tipo autoincrementable que conocemos en MySQL pues lo va a interpretar como un increments. ¿Sale? Abajo tenemos un método que se denomina string. Y aquí le puedes pasar dos parámetros por dentro del método. Por ejemplo, el primero, el que está entre comillas es el nombre que va a llevar ese campo y el segundo es la longitud que tú le vas a indicar. Más abajo tenemos el body y acá tenemos el status. Asumiendo que yo quisiera que mi base de datos los posts pudieran estar activos o inactivos mediante un campo de tipo booleano ¿no? Uno o cero. Pero acá abajo es donde viene la parte posiblemente más interesante de este tema. ¿Qué pasa cuando obviamente tus tablas al ser MySQL o SQL Server están relacionadas entre sí? Tienes que vincular eso ahora a través de código ¿cierto? Entonces, el modo de hacerlo es que por ejemplo yo le voy a decir un usuario puede tener muchos posts o un usuario puede publicar muchos posts ¿no? Entonces, yo necesito que esta tabla tenga un nuevo campo que me identifique el ID del usuario ¿y cómo lo voy a hacer? Si se dan cuenta yo declaro un entero sin signo eso dice onSignet que se va a llamar user-id después empiezo con mi llave foránea ¿hacia dónde va esta nueva columna que se va a llamar user-id? Como es de tipo font-chain está haciendo una referencia aquí dice referencias al campo ID ¿a dónde está ese campo ID? En la tabla usuarios ¿sale? Otra vez lo leemos para tratar de que nos quede un poquito más claro la tabla tiene ID un título y un cuerpo y un estatus ¿sale? Nada fuera de lo común para una publicación de hecho tal vez un poco menos lo interesante hasta el final ¿cómo yo vinculo la relación cuando digo un usuario puede tener muchas publicaciones o un usuario tiene muchos posts? Pues entonces yo creo un nuevo campo que se va a llamar user-id tiene que ser de tipo entero y sin signo para que esos dos datos tanto el user-id como el ID de la tabla user empaten porque si no son del mismo tipo nos va a marcar error la migración ¿sale? Más abajito como es una jafrania le indico foreign user-id va a referenciarse o hace referencia al campo ID que donde está en la tabla users ¿sale? Se tiene que llamar igual si yo aquí lo estoy declarando como ID en la tabla users tiene que estar igual si llega a estar con mayúsculas o con un espacio que diga ID user ya no coincidió ¿sale? Más abajito yo puedo pasarle más puedo acceder a más métodos ya saben que la flechita simple me indica acceder a métodos en PHP entonces yo le puedo decir ¿qué va a pasar cuando ocurra una eliminación o cuando ocurra una modificación? lo mismo que yo le podía declarar o le puedo declarar en MySQL se lo puedo pasar como métodos en PHP a través del Aravel y le digo en el método onDelete ejecuta cascade y en el método onOptrade también ejecuta cascade ¿sale? entonces es una manera de ahora interpretarlo aquí es donde ustedes tienen que visualizar qué herramienta les va a ser más útil para aquellos que estén fuertemente acostumbrados a escribir líneas de código que no les cause mayor conflicto pues obviamente se pueden decantar por esta herramienta para aquellos que su ventaja de trabajo se las otorga una interfaz gráfica o escribir ¿por qué no? la base de datos a puro SQL a través de la terminal por ejemplo pues también puede ser posible aquí la diferencia es que cuando es una base de datos pequeñita un mero ejemplo como esta que nada más tengo la tabla users y la tabla post pues no hay mayor problema en escribir el puro SQL pero generalmente proyectos reales proyectos grandes que si se comercializan pues no tienen dos ni tres tablas ¿no? estaríamos hablando de más de 50 a 100 tablas dependiendo el grado de complejidad que está presentando el velo de negocio entonces aquí es un momento como les decía en la sesión de SG Virtual es momento de hacer un análisis y ver qué nos va a hacer más productivos yo en este caso les puedo decir que tardé algún tiempo en utilizar esta opción ¿sale? porque o no conocía bien la sintaxis o estaba muy acostumbrado al uso de Workbench sin embargo al darle una oportunidad te das cuenta cómo las modificaciones se pueden hacer más rápido y que no es nada de lo mismo ¿cierto? ya traes nociones de programación orientada a objetos ya conoces cómo es la sintaxis de la declaración de una tabla en SQL en SQL general entonces ya lo único que tienes que hacer por ejemplo es buscar la equivalencia de un dato aquí Laravel el Boolean para el Boolean es lo que en MySQL se conoce como un TinyInt o un TinyInteger ¿sale? es lo mismo nada más que le asignó este nombre supongo que obedece a la razón de simplificar la lectura de los mismos ¿a qué va? entonces es una manera de interpretar para llegar finalmente al mismo resultado esta es la vista de la creación de lo que obtuve desde Workbench si se dan cuenta tengo la tabla Post tengo la tabla Users que en todo caso es la que tienen la relación ¿no? de uno a muchos y si se dan cuenta esta este campo que se llama UserID está conectado y hace referencia con la llave primaria de mi tabla Users que se llama ID y que es de tipo entero ¿sale? entonces mucho ojo con esto tienes que nuevamente recordar tienen que ser del mismo tipo los campos si yo por ejemplo digo UserID en Users es de tipo entero y autoincremental y Primary Key pero en Post le pongo que el UserID puede ser de tipo Varchar por poner un ejemplo o de tipo TinyInt ya no va a coincidir ya no va a empatar y entonces la migración me va a marcar un tremendo error ¿a qué va? y si se dan cuenta aquí abajo está la estructura de una manera tal vez más simple de lo que les mostraba hace rato la tabla de migraciones también tiene un identificador y un campo de migración que me va a guardar en una longitud máxima de 255 caracteres cada una de las migraciones que voy creando ¿a qué me refiero con migraciones? nuevamente una migración equivale a una tabla va a ser una migración que se va a llamar Post va a ser una migración que se va a llamar Users y va a ser otra que se va a llamar Password Resets entonces una migración es lo mismo que una tabla aquí estamos viéndolo desde Workbench con una interfaz gráfica obviamente muchísimo más simplificada todo depende como les decía y acá lo estamos viendo pues a través de código ¿sale? entonces todo esto se trata de experimentar y ver qué le brinda a tu negocio o a a tu equipo de trabajo porque tal vez obviamente estés empleado por alguien más qué le brinda las mayores utilidades qué te hace finalmente a ti como desarrollador o desarrolladora pues más productivo ¿cierto? recordemos que un framework es una herramienta que ya trae un conjunto de instrucciones de parámetros predefinidos para simplificar algunas tareas entonces ¿por qué no darle una oportunidad al uso de las al uso de las reacciones? ahora eso mismo que les mostraba arriba en código véanlo aquí un detalle muy importante que deben de tomar en consideración es esta segunda columna NN ya sabemos que la de PK es primary key o la llave única o la llave que va a identificar cada registro de manera única la NN hace referencia a not null es decir que no acepte un campo vacío y fíjense lo que está pasando aquí Laravel por defecto al hacer la migración me pidió que todos fueran not null ¿sale? por eso tienen la palomita así los tomó Workbench y así venían criados ya entonces salvo que tú quieras que no acepten algún dato lo dejas en blanco y fíjense los únicos que me deja como opcionales de no tener información son el de creado y el de actualizado que son un timestamp si se dan cuenta esto si me los deja vacíos y si me los va a aceptar como campos nulos ¿a qué va? esta es otra ventaja cuando estamos haciendo el diseño de la base de datos de cada una de las tablas pues yo me pongo a analizar ¿no? el ID pues es obvio que tiene que ser requerido no puede pasar sin serlo el título y se me pudiera pasar por ahí ¿no? al momento de hacer el diseño ah y el body no le puse que no fuera not null y ahora tengo un detalle ahí porque no me lo está requiriendo y debe ser obligatorio pues con Laravel nosotros no escribimos ninguna instrucción al respecto y más sin en cambio así lo interpretó y lo tomó ¿sale? y es que en realidad pues la mayoría de los datos deben ser en ese orden ¿no? salvo alguna especificación muy general entonces vean como lo que escribimos aquí perdón lo que estamos viendo aquí a través de la vista del workbench fue generado por este método el método op el método op recibe ya saben el nombre de la tabla que está aquí arribita lo estoy señalando le puse un puntito amarillo que se llama post y después y después mediante la inyección de dependencia recibe perdón al blueprint y a table table después se convierte en un objeto que puede acceder a distintos métodos ¿vale? ahora ustedes me podrán decir ¿y dónde accedemos a esta información? ¿cómo voy a saber yo qué tipo de dato en Laravel es un date? ¿qué tipo de dato es un text? ah pues entonces ahorita les paso en la última diapositiva los links hacia la documentación oficial donde viene una tablita muy muy simple créanme está muy padre incluso para poderse imprimir y pegar por ahí en la pared donde me está dando todas las equivalencias de los datos más comúnmente utilizados ¿sale? entonces aquí está todavía no me despido de ustedes porque claramente aquí dice vamos al ejemplo ¿sale? pero aquí les estoy dejando tres enlaces de utilidad el primero obviamente es los tipos de datos que me va a aceptar una migración la equivalencia pues el segundo me va a indicar cuáles son los comandos cuáles son las instrucciones y la estructura de cada una de las migraciones que se pueden hacer dentro del Laravel y al último es un repositorio donde al final del día les estaré compartiendo el ejemplo que se va a hacer ahorita para que en algún momento ustedes puedan darle una checadita darle una revisada y comparar qué tanto les puede resultar útil o incluso si son desarrolladores de otro framework por ejemplo que estuvieran trabajando en Ruby on Rails pues hacer su comparativa ¿no? qué tanta similitud hay en la escritura y en base a la facilidad que eso nos presente pues empezarnos a mover de una herramienta a otra no para abandonarla sino para ampliar nuestro stack de desarrollo ¿sale? entonces como todavía no me despido voy a compartirles ahora el escritorio y les voy a mostrar cómo hacer el sencillo ejemplo del típico blog que todo mundo empezamos a hacer para aprender sobre una tecnología vamos a crear aquí vamos a ver que si me puedan estar observando un segundo por favor ok si me pueden ver lo siento solo quería corroborarlo si se acuerdan dentro de la lista de comandos que venían en la presentación el primero que debemos ejecutar es php artisan migrate esto claro recordando que nuestro archivo .env que se encuentra a nivel de la raíz si se fijan aquí está la carpeta que se llama app migraciones y en .env simplemente llenamos nuestras credenciales me está diciendo que yo voy a usar la conexión de tipo mysql mi dirección es la local el puerto es el que usa por defecto el 3306 este va a ser mi nombre de base de datos este es mi usuario y este es mi contraseña no afecta en realidad mucho porque es una contraseña nada más para este ejemplo en un servicio local entonces ya tenemos hecho el primer paso ya sabemos que debemos configurar nuestras credenciales de acceso entonces ahora si el primer comando que debemos ejecutar dice php artisan migrate dos puntos install que me va a hacer esto me va a crear la tabla que va a vigilar y va a registrar todas las migraciones que yo haga si no hay mayor error deberíamos darle enter y obtener el resultado positivo vamos a esperar y ahorita corroboramos desde la consola de MySQL fíjense nos dice que la tabla de migración fue creada de manera exitosa si ahora yo minimizo esta ventana y habla de MySQL aquí tengo la base de datos miren demo.sg y le voy a ejecutar simplemente show tables y fíjense ya le ejecuté anteriormente el use demo para entrar a la base de datos después show tables y aquí tengo mi tabla de migraciones ¿sale? ya está creada entonces quiere decir que ya está a la espera y está latente de las tablas en forma de migraciones que yo vaya a crear recordemos que ahora nuestro siguiente paso es crear cada una de ellas por ejemplo si vamos a tener un blog debería yo ejecutar php artisan make dos puntos migration create guión bajo categories guión bajo table porque yo le voy a indicar si estamos en un blog a qué tipo de categoría pertenece ¿sale? entonces le voy a dar enter espero voy a dar unos segundos más bueno miren está tomando ligeramente unos segundos más cosa que no es común pero si me voy a mi proyecto que ya tengo abierto fíjense como ya me lo creo aquí está aquí está en donde la carpeta principal después me voy a database y después me voy a migrations aquí tengo tres la de users y la de password resets ya son migraciones que trae Laravel por defecto para facilitar la creación o administración de acceso controlado entonces la que nos interesa o que creamos nosotros es esta la que se llama categories ¿para qué va? déjenme revisar ya fue creada miren me está diciendo incluso la fecha registro completo y exacto ¿no? entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ya tiene un campo que se llama ID ¿qué más pudiera tener una una categoría? pues puede tener el tipo string puede tener un nombre ¿no? name y yo le puedo indicar incluso que sea de que será bueno 20 caracteres para este ejemplo ¿no? 20 espacios ¿qué más le puedo decir? las categorías igual que cualquier otra información dentro de mi base de datos deben poder estar activas o inactivas en pocas palabras poderlas dar de baja entonces si recordamos el ejemplo que se dio hace un momento lo hacía a través de un boolean ¿cierto? y le voy a indicar que tiene un status lo siento status y que por defecto todos se van como todas las categorías se quedan como activas ¿cierto? entonces tiene un id un name y un status incluso yo pudiera digo nada más que hacer más grande el ejemplo indicarle una descripción ¿sale? y decirle que como máximo de espacios va a tener reservados 300 y así ya estoy creando la estructura de mi tabla categorías guardo estos cambios y todavía no voy a correr la migración ahora voy a crear la siguiente ¿sale? ¿cuál voy a crear ahora? ya tengo la tabla de categorías y ya tengo indirectamente hasta la de users pues me falta la de post ¿cierto? entonces era php artisan make migration create post table ¿sale? recordando que el nombre de la tabla nos debe de quedar en plural le voy a dar enter nuevamente espero un poquito a que termine de de aparecer de ejecutarlo mientras me voy a mi carpeta del proyecto miren ya está otra vez creado ¿cierto? ya me lo creó y nuevamente ya tiene el nombre de la tabla y ya me creó dos campos por defecto el autoincrementable que se asume que siempre debe estar y el timestamp que es un registro de cuando es creado o modificado mientras podemos ir llenándolo en lo que termina ¿qué datos puede tener obviamente un post? aparte de que tiene un identificador pues puede tener un título ¿no? le vamos a indicar que sea de tipo string entonces le voy a indicar title y lo dejo nada más por mero ejemplo de 15 ¿cierto? ¿qué más puede tener un post? table pues va a tener un body que también sea de tipo string es decir el cuerpo o el desarrollo de dicha publicación y esto también le indicamos que tengo un máximo de 300 aquí viene lo que les mencionaba en el ejemplo de hace rato ¿no? bien yo ya tengo mi tabla categoría mi tabla de post asimismo la de usuarios la dejo abierta ya pero ninguna de estas están vinculadas a nivel de efectividad yo no podría obtener de manera rápida y fácil no quiere decir que no se pueda pero no podría obtener la relación entre los usuarios y las publicaciones hechas ¿cierto? entonces haciendo un poco de revisión ideológica ¿dónde deberían ir las relaciones? ¿dónde debería estar mi llave foránea? ¿en la tabla de post o en la tabla de categorías? si post son los temas publicados pues deberían estar en post ¿cierto? a ver vamos a hacerlo acuérdense debería ser de tipo integer primero le voy a declarar el nombre del campo que va a tener la llave foránea en este caso ¿cuál va a ser mi primera llave foránea? pues el user id porque yo necesito saber qué usuario hizo la publicación ¿cierto? entonces le indico que sea user id de tipo entero y le digo que sea sin signo va a ser sin signo ¿no? acuérdense ¿qué más llevaba a cabo? pues hacía table el objeto table hacía referencia a a una llave foránea ¿cuál es mi llave foránea? o la que vincula pues el nuevo campo que acabo de crear ¿cierto? el user guión bajo id ¿a quién hace referencia? pues al campo id ¿de qué tabla? en la tabla users ahora ¿de dónde me estoy sacando toda esta información? si nos vamos acá a la tabla que ya viene por defecto miren el id de user se llama exactamente id ¿cierto? y es lo que yo estoy declarando aquí arriba los dos son de tipo entero y aquí le estoy diciendo que sea también entero ¿cierto? pudiera dejarlo hasta ahí sin embargo hace rato les mencionaba que pueden hacer de este modo encadenar el acceso a métodos y decirle que on delete ¿qué ocurre cuando se va a borrar algo? cascade y el on update ¿qué ocurre cuando se modifica algo? cascade ¿cierto? entonces acabo de hacer la creación de dos llaves foráneas perdón de una llave foránea hasta ahorita hacia la tabla de los users ¿cierto? a través de qué pues de un campo que se llama user id este me va a servir para vincular una con la otra ¿para qué va? ahora un post puede tener obviamente el id del usuario que lo creó pero no es lo único arribita perdón en este otro archivo creamos un método para category ¿cierto? entonces un artículo también puede estar idealmente dentro de una categoría ¿o cómo sería ahí? a ver ayúdenme una categoría puede tener muchas publicaciones ¿cierto? entonces lo voy a hacer table integer nuevamente tengo que declarar qué campo va a contener esa relación esa llave foránea en este caso le puedo decir por ejemplo category y un bajo id ¿a qué va? este nombre yo lo puedo declarar le digo que o le tengo que indicar que sea sin signo y nuevamente empiezo con la creación de la llave foránea el objeto table ¿a qué campo va a ser referencia? category y un bajo id por simplicidad y para poder ubicar de qué campo nos estamos haciendo referencia ¿o qué va? entonces yo le voy a indicar aquí que hace referencia nuevamente en category ¿cómo se llama? y el identificador pues id simplemente ¿cierto? entonces es lo mismo que vamos a escribir aquí id ¿en qué tabla está eso? me faltó on ¿en qué tabla quedamos? categories categories ¿a qué van? ¿qué me está faltando? pues ¿qué va a ocurrir cuando sea delete? on delete cascade y on update cascade ¿a qué van? entonces vamos a recapitular un poco mediante la consola ejecuté el comando phpartisan make dos puntos migration create y el nombre de la tabla y al final le puse guión bajo table ese paso se tiene que repetir como tablas tú tengas que crear tu base de datos no es ideal que hagas una sola migración y ahí metas todas tus tablas eso va a ser muy poco práctico y poco seguro para tu desarrollo ¿a qué va? entonces ya creé las dos migraciones categories y después me fui a nivel de código y en categories simplemente le declaré que tiene un name de 20 una description de 300 y un status que se va por defecto con 1 fue el único que hice ¿a qué va? el método down aquí abajito que está aprovechando hace una revisión lógica ¿no? va a borrar si existe la tabla categories aquí en post o publicaciones es distinto ¿no? no solo le puse un title y un body sino que hice referencia mediante la declaración de un campo user id a una llave foránea que va a vincular la tabla post con la tabla users ¿a qué va? todo referenciándose a través del id y lo hice en una ocasión aquí está y lo hice en dos ocasiones la primera fue para el user id y la segunda fue para category id ¿a qué va? entonces aquí tenemos creados todas nuestras migraciones no hay mayor detalle al momento déjenme regresar a la transmisión porque no veían ok de acuerdo a la secuencia de comandos que yo les mencionaba hace ratito ahora deberíamos ejecutar php artisan migrate simplemente ejecutar esperar mi máquina no está preparada para tener tanto trabajo a la vez no es una máquina muy potente pero fíjense nos está indicando migrando y que ya migró y nos está indicando cada una de las tablas la tabla users la tabla password resets la tabla categorías y la tabla de post ¿a qué va? cuando te está indicando esta serie de pasos migrando y que ya migró quiere decir que no dice ningún error que al menos la sintaxis que utilizaste es la correcta o es la indicada por Laravel la que va al menos en su sistema de migraciones entonces si regresamos ahora a la consola está acá hace ratito ejecuté el comando show tables y si se dieron cuenta solo me mostró migrations si yo repito ese comando fíjense me está mostrando cinco tablas categories migrations password resets post y users ¿sale? quiere decir que si se llevó a cabo la creación de cada una de ellas pero para simplificar la vista de esto vamos a utilizar Workbench se me hace una herramienta super buena super útil yo tengo mi gusto dividido o entre hacer las migraciones o trabajar con Workbench porque de verdad es muy muy útil voy a abrir una nueva instancia digo creo que todos ya aprendieron mi contraseña cuando la vieron ¿no? ignoremos esta parte ahorita no es la que me interese vámonos aquí en la parte superior en el menú donde dice database y nos vamos a ir a la opción que dice ingeniería reversa o inversa ¿no? lo vamos a ejecutar y ahorita les muestro para qué si ya lo han utilizado pues la mayoría de ustedes ya sabrán qué es lo que quiero lograr accedo a mi conexión local nuevamente me va a pedir que me logue next ¿cuál era mi base de datos perdón que estaba creando? regresemos demo.sg ¿cierto? entonces regreso acá y le digo que quiero trabajar sobre la obtención de la base de datos demo.sg next dejamos que termine de hacer su trabajo siguiente y me dice que en total obtuvo 5 objetos ejecutar vamos que trabaje que haga lo suyo next finish y fíjense lo que estoy obteniendo aquí abajo es mi modelo entidad de relación a partir a partir porque si no ahí se confundían parecía que migrations tenía relación con ellas pero no obtuve mi modelo entidad de relación de una manera muy fácil a través de la base de datos ya creada con puras migraciones entonces igual no tienen por qué estar peleadas una cosa con la otra si se dieron cuenta ahorita ya lo obtuve y lo pudiera guardar para posteriormente hacer mi famoso diccionario de datos ¿cierto? o para hacer una revisión más a fondo del modelo y determinar si hay posibles mejoras o hay información que quitar o si ya está del modo correcto y si se dan cuenta se están respetando las relaciones miren la tabla categorías con la tabla post están vinculadas perdón por categoría ID y por el ID son los campos que miren se colorean ¿cierto? si yo paso el cursor aquí abajito la tabla de users con la tabla de post están vinculadas por el campo user ID y por el campo de ID en users miren se vuelven a colorear ¿la que va? entonces si se dieron cuenta es una manera muy simple desconozco la verdad si en otras herramientas de gestión de base de datos a nivel de lo que sería un workbench pero para otros lenguajes desconozco si tienen esta herramienta pero a mi me parece super interesante y super útil tenerla en MySQL ¿no? sin mayor problema obtuve una visión un poquito más clara porque esto también depende ¿no? si el desarrollo te está siendo totalmente encargado a ti puedes determinar en base a tus propias habilidades con que te sientes más capacitado para trabajar sin problemas dices puedo hacer migraciones puedo trabajar con código o si prefieres por el contrario decir tomo mi herramienta de workbench o el equivalente y hago mi propio diseño ¿no? de mi modelo entidad de relación pero pues como se dan cuenta yo acabo de tener aquí ahorita dos a nivel de consola tengo mis tablas hechas y a nivel fico tengo mi modelo mostrado entonces como les decía este ejemplo de todo lo que les acabo de hablar se los voy a pasar en el repositorio que es la última de las tres ligas que compartí en la diapositiva agradecería me dieran el día de hoy para compartírselos igual es muy sencillo pero me parece que si les va a ser de mucha utilidad para aquellos que pudieran estar empezando ¿no? o aquellos que lo quisieran retomar entonces si me dan oportunidad durante el transcurso de la tarde de hoy lo subo lo voy a estar lo voy a estar trabajando rápido para que lo tengan ustedes y por mi parte pues sería todo ahora estoy a la espera de que tengan comentarios o cuestionamientos soy todo soy toda disposición para ustedes muchas gracias a todos que nos acompañaron y nos escuchamos el próximo miércoles gracias al favor de nada bye y